Hay más información en la Crónica Central y nuestra provincia, nuestra ciudad ha sido sede de la sexta jornada nacional de reciclaje. Lo tenemos Ariel Brusadín, gracias por venir. Y bueno, se habla muchísimo sobre el reciclaje, sobre volver a utilizar. ¿Cuáles serían las novedades que dejó este encuentro con tantísimos representantes de todo el país? Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Mira, la jornada fue un éxito desde todo punto de vista. Primero por la cantidad de personas que asistieron. Y después por la calidad de los disertantes. Hubo mucha innovación en cuanto al reciclaje. El lema de la jornada era el reciclaje como herramienta para la neutralidad de carbono. Entonces hubo innovación y donde el reciclaje hoy es la parte fundamental de la economía circular, que es lo que hoy está de moda en todo el mundo. Y me imagino que el compromiso va desde la sociedad civil, el sector público, el sector privado. ¿Cómo se debe trabajar mancomunadamente para que los resultados sean importantes? Mirá, te diría que se está trabajando en una relación público-privada bastante importante. Yo creo que la provincia, la municipalidad de aquí de Córdoba están trabajando muy bien en cuanto al tema reciclado. Nosotros desde la Cámara estamos también trabajando en conjunto, como te decía, con la municipalidad, con la provincia. Porque el tema de la economía circular hoy por hoy es un tema fundamental. Porque eso abarca que las empresas terminen siendo empresas de triple impacto. Donde tener la parte económica, la parte social y la parte del ambiente. Entonces yo creo que esto está hoy no de moda, sino que está en boca de todo el mundo porque estamos favoreciendo al ambiente que es donde nos movemos. ¿Y hay conciencia empresarial y estatal de la importancia de general desde una óptica sustentable? Sí, sí, te diría que es muy grande, es paso a paso como se va aumentando el compromiso de las empresas para el tratamiento interno para el medio ambiente. Para mejorar, para medir las huellas de carbono, para medir la huella del plástico, que es lo que nosotros más conocemos. Pero hay un compromiso que día a día es mayor en cuanto a esto que estamos hablando. Ariel, y además del compromiso con respecto al cuidado del medio ambiente y demás, ¿hay incentivos para avanzar en este tipo de iniciativas? Porque a veces se plantea, bueno, esto es costoso, esto es oneroso, no puedo reconvertir tal vez mi planta industrial con esta mirada protectora considerando lo que cuesta. Mirá, en cuanto a eso, nosotros estamos haciendo algunos pedidos para que el reciclado en general tenga un incentivo para lo que vos decís, para poder motivar a que haya muchos recicladores, porque mientras más recicladores haya, va a ser mejor para todos. Hoy te diría que la provincia, a las empresas que estamos en el reciclado, antes no estaba denominada como industria. La provincia de Córdoba la determinó como industria, entonces podemos tener promoción industrial, que es un gran beneficio que da la provincia hacia la industria, y sobre todo el reciclado, que antes no estaba dentro de ese tipo de empresas. Ariel, y al margen de lo estatal y de lo empresarial, ¿qué pasa con nosotros en su conjunto, no la sociedad? Yo veo que los más chiquitos tienen una conciencia muy natural con respecto al cuidado del medio ambiente, con respecto a qué productos utilizar, comprar, a diferencia de otras generaciones. Sí, yo creo que la concientización es fundamental. Yo creo que desde que se está dando en los colegios, es fundamental porque cuando vos tenés un conocimiento de niño, no te lo olvidás más. Pero sí también veo que los que ya tenemos más de 40, 50 años, hay también una movida donde se está concientizando. Y eso es lo importante, y eso es donde apuntábamos nosotros en la jornada. Concientizar al ciudadano para que pueda tener conocimiento y poder ayudar en cuanto a lo que es la separación en origen. Suponte, es una de las cosas fundamentales, la separación en origen. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que los materiales que llegan a una cooperativa, a un centro reciclado, ayuden y permiten que sea más fácil y se utilice la mayor cantidad de materiales de reciclar. Perfecto, Ariel. Muchísimas gracias por venir a contarnos cómo fue el resultado de este sexto encuentro. Y bueno, ya craneando y programando, proyectando lo que será la edición del 2025. Obviamente, obviamente. Muchas gracias por la invitación. Y sí, ya quedamos muy motivados por la gran cantidad de gente que tuvimos. Así que estamos muy motivados y ya hay ideas para el 2025. Bueno, buenísimo. Muchas gracias y felicitaciones por lo que están haciendo. Muchas gracias a ustedes.